Muy buenas a todos, soy Megad, bienvenidos al canal de MEGAJ, chicos, que Edson Álvarez ha marcado gol Vamos a ver este partido, que gracias al gol de Edson Álvarez, consiguieron un punto, consiguieron empatar Vamos a ver el partido del Ajax, a ver que tal lo hizo Le ha subido el pitch, vale, del audio, por tema de copyright Tienen voz de pito, vamos a ver, vamos a ver que tal el partido, a ver que tal Joder, el Ajax, tío, con el equipo que tiene, yo creo que a lo mejor causaron un poco el cansancio por la final de Copa ante el Vitesse Puede ser, puede ser, eh, vamos a ver, vamos a ver, bien ahí, recuperando como siempre, por arriba, vale, bien, jugando fácil a Gravenberg Muy bien, muy bien, buen control ahí Bien Edson, muy bien ahí Cómo sale desde atrás, eh, cómo se mete entre los dos centrales para salir con el balón jugado Ojo Qué pena, eh Vale, bien, buena presión Bien, buena presión del Ajax ahí en general Qué pena y el último pase, pero bueno Uy, penalti Penalti Madre, ¿a dónde vas? Sí, sí, es penalti esto Es penalti ¿A dónde vas? Gol Gol, 0-1 0-1 Lo que sí El portero es como que se ha quedado muy clavado, ¿verdad? Yo creo que podía haber salido a hacer un poco de presión al delantero Al ver Que el defensa no le podía llegar en velocidad Porque la verdad que lo ha hecho muy bien ahí el delantero con el desmarque Yo creo que no podía haber salido, ¿no? Vale, le devuelve llegar el balón a Edson Eso es Ahí está, sin complicaciones No hace falta nada más Vale Bien ahí en la marca Bien, bien ahí en la marca Muy buena recuperación, Edson Muy buena recuperación ahí Bien Ay, qué pena le ha llegado Venga, sigue, sigue la jugada Eso es Vale, bien Vale Vale Eso es, Edson Eso es Vale, bien 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 tapado con el cuerpo Bien tapado con el cuerpo Vale, bien Vale, dale, Edson Eso es Ay, no Tenía que haber doblado el lateral Ojito, espérate Ahí fuera de juego, ¿no? ¿Qué hace? Uy, qué parado en este Qué parado en este Pero qué ha pasado antes Qué ha hecho Se ha dormido, ¿eh? Se ha dormido, literalmente Oh, eso es falta Eso es falta Clarísima, Edson, ¿eh? Vale La banda La banda La banda está solo Vale, retrasa atrás Pero también lo que está pidiendo Más movimientos por el centro Los compañeros Es que están muy estáticos, ¿eh? En general En líneas generales El Ajax Yo creo que sí que están Eh Sí que están muy fatigados, ¿eh? Por el partido que han tenido Hace nada De copa Yo creo que sí, ¿eh? Puede ser Vale, Edson Vale, bien Retrasando atrás Buena recuperación Ahí, ¿vale? Buen pase Sí, señor ¡Ay, qué pena La triangulación! Vale, vale, vale Ahí va Edson Bien Muy bien Edson Muy buenas recuperaciones Ahí Esto es falta, Clara Esto es falta, Tadic Claro, es que a ver Si se ponen así Tiene carácter, ¿eh? Tiene carácter, Edson ¿Ojito el pase? ¡Ay, qué pena, eh! ¡Nah! ¡Ojo! ¡Uf! Vale, bien Buen intento de Edson aquí Buen intento de Edson Álvarez No veo al Ajax Cómodo No lo veo cómodo al Ajax O sea, yo creo que sí que están Faticados, de verdad Porque no están haciendo El juego que suelen hacer Vale, bien ahí Edson Está en todas, ¿eh? En todas las recuperaciones está Es muy importante En el juego del Ajax Muy importante Pero ya no solo En el tema de destrucción, ¿vale? De recuperar balones Sino también en el tema De la construcción Del juego ofensivo Y se posiciona muy bien, ¿eh? ¿De a poco yo estoy viendo De que su posicionamiento En el campo está siendo mejor? O sea, está sabiendo ¡Uf! Vale, buen pase Apurado, pero buen pase al final Está sabiendo leer más el partido ¿Sabéis, chicos? El tema del posicionamiento Es algo muy importante Y más en la posición Que él juega Vale, es que se mueve por todos lados Vale, bien Buen cambio de banda Antony Vale, ojito aquí Vale, bien defendido ¿Sigue vivo el balón? ¡Uy! ¿Fuera de juego? ¿Fuera de juego? ¡Buf! Creo que por muy poco, ¿eh? Creo que por muy poco Pero sí, esa toma no era buena, ¿eh? Esa toma aún así no era buena Pero creo que sí Tenía un pie Fuera de juego Ojito que Edson va avisando, ¿eh? A ver cómo es el gol Pero va avisando, ¿eh? Durante todo el partido Ha ido avisando, ¿eh? ¡Ojito! ¡Uy! ¡Al poste! ¡Madre mía! Edson Está avisando durante todo el partido Lleva ya tres Lleva ya tres Madre mía Al poste Tuvo el remate Al poste Vale, ha cambiado la banda izquierda Vale Vale ¡Ojito el pase! Nah Yo hubiera abierto ahí a banda izquierda Estaba solo el compañero ¡Qué pena! Pero venga, va Buen intento Si lo importante es eso Que se anime Vale, bien No, hombre Te está tirando el desmarque Te está tirando el desmarque Vale, bien Es que habéis visto Donde se está posicionando Edson, ¿no? Cada vez que quiere recibir el balón Es que está siendo muy importante Ojo cómo la va pidiendo Edson Ahí en la banda derecha ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cómo la iba pidiendo desde el principio No sé si os habéis fijado Si no lo habéis conseguido ver Echad un poco para atrás Pero fijaros cómo Edson Va leyendo las intenciones de su compañero Y cómo la va pidiendo Cómo la va pidiendo Muy buen gol aquí de Edson Sí, señor Empate a uno Muy buen gol Sí, señor No, está muy suelto en el partido Edson Lo está haciendo muy bien Vale, bien ahí El que gana como casi siempre es Álvarez Ojito, ¿eh? Ay, qué pena ahí, ¿eh? Es que es muy importante, ¿eh? Edson Álvarez Uy, qué buen pase ahí Es que le falta Le falta un par de ideas ahí Ya en la zona de lo que es la media luna del área Le falta un poco de ideas al Ajax En este partido Bueno, bueno Madre mía, ahí Vale, bien Edson Ojito, buena jugada esta Vale Uy, el pase era arriesgado El pase era arriesgado Pero ha recuperado bien su compañero Vale, bien Vale, buen pase Anthony Devuelve a Edson Eso es, jugando fácil Vale, muy bien ahí Bien Bien, ahí presionando Vale, vale Buena presión ahí Bien, buena recuperación Está en todas, ¿eh? Está en todas Tanto defendiendo como atacando Está en todas Partido muy completo de Edson De verdad En líneas generales Lo estoy viendo muy bien Otro balón que recupera Yo es que ya no sé cuánto balón se ha recuperado De verdad Ay, qué pena Anthony Vale, otra recuperación más Bien abierto a banda Sí, señor Le busca mucho, ¿eh? Edson le busca mucho a Anthony Muchísimo Vale, Tadic Ay, qué pena Qué pena, ¿eh? Porque llegaba también Anthony ahí Final de partido Buen partido de Edson Muy buen partido Hay que recalcarlo Pero en todas las facetas Tanto defensivamente Como ofensivamente Muy buen gol Y además había avisado antes de eso Tres veces Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentar como habéis visto a Edson Yo De a poco lo estoy viendo mucho mejor Suscribiros para más contenido Activa la campanita de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente ¡Gracias!